No me parece bien, pero desde luego me parece que es mirar al sitio donde no se tiene que mirar. Encuesta que hemos realizado a pie de calle, momento ahora de escuchar la opinión de Eduardo García Serrano. Más allá, Eduardo, de si es legal o no, ¿es moral que la fote de los especuladores especulara con 23 añitos con el dinero de papá dejando a alguien realmente necesitado, que necesita vivir en una de esas viviendas tan solo para venderla como demostró a las pocas semanas de comprarla? ¿Es ético que lo hiciera Ramón Espinar? Es de una inmoralidad impúdica. Ramón Espinar hizo de sus permanentes y cansinos ataques a la compraventa de pisos una bandera política que hizo de manera trapacera e interesada sobre las víctimas de los desahucios propiciados por la crisis. Para Ramón Espinar, la tradicional inversión en el ladrillo, practicada por las clases medias españolas, era peor que un delito. Era, es, un pecado social. Bueno, pues este aquí que él ha incurrido de lleno y sin pudor, sin ética y sin el menor asomo de vergüenza, en ese pecado social que denunciaba con la furia de un sabonarola de diseño, pero con el agravante imperdonable de que, además, se dedicó a jugar al monopoli con viviendas de protección oficial. Viviendas destinadas, por utilizar su propio lenguaje, a los pobres, a los parias de la tierra y pagadas con los impuestos de todos. No sólo con ese tipo de viviendas ha especulado haciendo fortuna este revolucionario de mercadillo, niño rico de cuna al que su papá Black le arrimó 60.000 eurazos, para que el nene diera sus primeros pasos en el negocio de la especulación inmobiliaria, al compás, eso sí, de la internacional. No sólo es un niño rico que jugaba al pelotazo con los pisos de los pobres, también es, como suelen ser casi todos los niños ricos, un enchufado. Pues los que estamos esclavizados a una hipoteca, sabemos que ningún banco, ninguno, le habría concedido una a un niño de 23 años sin oficio ni beneficio, excepto a Ramón Espinar, por ser vos quien sois, el hijo de otro enchufado en el Consejo de Administración de Caja Madrid, Ramón Espinar Padre. Por cierto, Ramón, viva la revolución, la revolución de Pablo Iglesias, otro que disfruta de una vivienda de protección oficial gozando de un sueldazo multimillonario. Gracias, Eduardo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Una frase que se atribuye a varios monarcas.